Más vale de que empecéis a cantar. La luna y las estrellas. ¡Ay! No, estás desafinando. Y digo yo, ¿es necesario golpearlo en un interrogatorio? Si lo vamos a hacer, lo hacemos bien. Uy, ni que estuviéramos en un programa de televisión. Está bien, que sea de la forma aburrida. ¿Dónde encontraste el objeto, gatito? En la cañada. Podría no haber funcionado. Omae wa muu shindeiru. Mugre. El cachorrito. ¿Dónde está él? No sé. No lo he visto en todo el día. Lo último que hablamos fue de las vacaciones. Que le voy a viajar no sé a dónde. Esto se complica cada vez más. Los gatos son los que están más cerca de esa zona. Que hagan una búsqueda a fondo. ¿Qué es lo grave? Si el cachorro quería viajar y aparece una nave que lo puede llevar a cualquier parte, ¿qué pensás que haría? Ha grabado el asunto con que están propagando una peste desconocida para nosotros. Dejemos la moraleja para después. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ve con Flipbook hacia las afueras de la ciudad y espérenme. Tengo que ir a hablar con los otros perros. Día de la ciudad Tengo que ir a hablar con la peste desconocida. La cosa que se va a hablar con los otros perros. Gracias por ver el video.